A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. Tu hijo, tu espejo. ¿Qué significa? Que muchas veces nosotros los papás, papá, mamá, proyectamos en nuestros hijos las expectativas que tenemos en nuestra vida, proyectas tus frustraciones, tus etapas de la infancia, de la adolescencia que no resolviste, todas tus necesidades y vamos a ver, ¿no? ¿Qué significa esta parte oculta que a veces tenemos los papás? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer al respecto? Así es que no te vayas, que el programa está muy, muy interesante. Yo estoy en la Ciudad de México, son las 11 de la mañana, en California las 9 y en la Ciudad de Nueva York las 12 del día. Y si no has bajado la aplicación de Guadalupe Radio, ¡hazlo! Es muy sencillo y así en dondequiera que estés puedes estarnos escuchando a lo largo de todo el día. Y muchas, muchas gracias a todo el equipo de producción, a Gustavo, que está siempre, ¿verdad? Ahí al pie del cañón en los controles, checando, que siempre nos podamos escuchar, ver en la mejor calidad. Y también te invito a que te pongas en contacto conmigo. A través de varios medios, puedes hacerlo por mi mail, cervantes.lucia.gmail.com, que por cierto agradezco, ya varios y varias me han escrito por este medio. A través de mi Facebook, Lucía Legorreta Oficial, o bien me puedes enviar mensajes de voz a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Ahí puedes enviarme, pues, comentarios, temas, sugerencias, lo que tú quieras. Tu hijo, tu espejo. Fíjense que este es algo que se ha estudiado mucho. De hecho, hay investigaciones sobre el tema. Hay un libro que me gusta mucho, que es un bestseller de una amiga mía, Marta Alicia Chávez, por ahí te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque habla sobre todo este libro y todo lo que vamos a ver en el programa del día de hoy, todas estas investigaciones de cómo, como papás, como mamás, a veces lo que hacemos es proyectamos en nuestros hijos ciertas expectativas de la vida. Muchas veces adentro de estos hay una parte oculta, vamos a llamarla así, donde están ciertas frustraciones que a veces tuvimos, ¿no? Cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, tenemos algunas necesidades que no fueron satisfechas, que el momento en que somos papás las sacamos, esperando la mayoría de las veces inconscientemente que, fíjate qué pasa, que nuestros hijos se conviertan como en una extensión de nosotros mismos y que cierren esos asuntos inconclusos. Por eso estoy diciendo, tu hijo es tu espejo, ¿no? Y es importante, y por eso elegí el tema el día de hoy, que tú como papá, como mamá, conozcamos esa parte oculta y comprender, ¿no?, las dudas del por qué ese hijo, y por ejemplo, ese específicamente, a veces te saca, pues, ahora sí que de tus casillas, le dices, ¿por qué con los otros me llevo muy bien y con ese hijo tengo ciertos problemas? ¿Por qué insisto tanto en presionarlo? ¿Por qué quiero que sea de tal forma? O no nomás un hijo, sino varios hijos. Y darnos cuenta, ¿no?, de esto que está sucediendo, porque es algo que te voy a decir, ¿no?, es que nos pase a todos los papás. Generalmente, si tú te conoces, esto sucede menos, ¿no? Si sabes perfectamente cuáles son, pues, algunas carencias que tuviste cuando eras pequeño, cuando eras adolescente, pues, las has trabajado, ¿no? Pero muchas veces, y es bien importante que tú, el día de hoy, seas, pues, sincero, sincera, honesto, sobre todo, decir, fíjate que no. Fíjate que, Lucía, hay ciertas cosas, pues, de mi infancia, de mi adolescencia, que no trabajé. Y las estoy reflejando en mis hijos. O sea, no lo hago de forma, pues, ahora sí que consciente, pero sí muchas veces inconsciente. Y entonces empiezan a surgir, que es lo que vamos a platicar hoy, como ciertos mecanismos de defensa, vamos a llamarlos así, ¿no? Y vamos a centrarnos en los principales, que se ha visto que muchos papás y mamás meten a sus hijos. Y te voy a poner ejemplos para que veas cómo a veces sí podemos cambiar, caer en esto. Uno de ellos se llama la proyección, la negación, y el tercero viene siendo la forma reactiva, ¿no? Entonces, ¿qué significa la proyección? La proyección es un proceso, ¿sí? De atribuir a otros lo que te pertenece a uno mismo. De tal forma, ¿no? Que aquello que percibimos en los demás es en realidad una proyección de algo que te pertenece. Y esto puede ser, por ejemplo, un sentimiento, una carencia, una necesidad, un rasgo de tu personalidad. Y si bien la proyección es un mecanismo que puede ser activado ante cualquier persona, ¿sí? Nos vamos a enfocar más a esa proyección hacia los hijos. Ah, es que fíjate que yo tengo esa carencia y entonces la proyecto hacia mis hijos. Tengo esa falta de sentimiento, entonces la proyecto. Ahora, sí te quiero decir algo. Esta proyección no solo es negativa. También puede ser una proyección positiva. Es decir, cuando, por ejemplo, tienes algo muy positivo, tienes un optimismo, tienes vivencias increíbles que tuviste, pues eso la proyectas tú de una forma positiva. Pero nos vamos a enfocar ahorita y sobre todo a cuando inconscientemente les exigimos a nuestros hijos o buscamos que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hicimos por X circunstancias. Por ejemplo, las personas que critican constantemente, que en todo, ¿verdad?, siempre encuentran un motivo de queja, que perciben siempre, como dicen, el punto negro es la hoja, ¿verdad? Hay un auge enorme, hay un mantel, hay un puntito negro. Esa persona lo ve, ¿no? Tienen un gran, a veces, desprecio por sí mismos. Es una sombra tan grande que constantemente la proyectan a su alrededor. Entonces, y lo contrario, ¿eh? Quienes ven, por ejemplo, belleza, bondad, luz, proyectan eso hacia los demás. Entonces, ¿qué pasa, no? A veces ese, pues, ese negativismo, esas quejas que tengo yo como persona, como papá, como mamá, pues resulta que las proyecto, ¿sí?, en mis hijos, ¿sí?, y quiero que hagan esto. Y otro mecanismo de defensa, ¿sí?, es la negación. ¿Y eso qué quiere decir? Se refiere a que no aceptamos una realidad, que puede ser, por ejemplo, externa, por ejemplo, algo que está sucediendo en la vida de las personas, o interna, ¿sí?, por ejemplo, un sentimiento, un deseo, un rasgo de personalidad. O sea, ¿sabes qué? Mejor yo lo niego. Es que, ¿sabes qué? Yo necesito cambiar algo, quiero cambiar algo, y, ¿sabes qué? Mejor no manejo la situación. Lo niego totalmente. Yo sé, por ejemplo, que mi hijo, que mi hija, tiene un problema, está metido en algún problema de alcohol, de drogas, que mi esposa no voy bien con ella, entonces, ¿sabes qué? Mejor lo niego, lo dejo aparte. Entonces, para salir de la negación, hay que primero partir de la base que algo no funciona, ¿sí? Entonces, y por eso te decía yo, que lo principal que estaba dentro de este tema de tu hijo, tu espejo, es que tanto realmente tú te conoces. ¿Por qué? Porque a la hora que tú no has aceptado, todos tenemos ciertos problemas, puedes decirte, no lo quiero llamar traumas, ¿no?, pero probablemente ciertas necesidades que tuviste en tu infancia, pues que te comparaban mucho con tus hermanos, o tuviste un papá ausente, o una mamá poco cariñosa, o sea, todos tenemos ciertas cosas, ¿no? Que a veces, ¿sí? Si ya las, ahora sí que racionalizamos, si ya las trabajamos, pues eso no pasa nada, ¿no? O sea, entiendo que mi mamá, por su carácter, por su personalidad, era alguien que no era muy cariñosa conmigo, digo, bueno, ya lo trabajé, ahora voy a tratar de no repetir ese patrón, pero si no lo hemos trabajado, entonces eso lo traes, lo traes, y empiezas entonces a exigirles a tus hijos, y empiezas tú a satisfacer, ¿sí?, esa, pues esa carencia que tienes a través de tus hijos, y eso es cuando realmente les hacemos un daño. Nuestros hijos, acuérdate, que son prestados, son un don que tenemos, y a nosotros nos toca educarlos, nos toca guiarlos, nos toca enseñarlos, pero nunca nos toca, ¿sí?, hacerlos como nosotros queremos, y eso es el día de hoy lo que vamos a tratar. ¿Cuántos papás y mamás quieren que sus hijos sean lo que ellos no pudieron ser, o que hagan las cosas que ellos o ellas no pudieron hacer? Entonces, ¿qué pasa, sí?, se enfrentan a estos mecanismos, que yo te decía, ¿sí?, la proyección, yo quiero que mi proyección de mis carencias esté en mi hijo, yo quiero que verá todo lo que yo no tuve, entonces lo tenga mi hijo, entonces niego todo, entonces vamos por la vida negando cosas, ¿sí?, y tapo las cosas, y en ese momento veo problemas aquí, y Dios, ¿sabes qué?, mejor lo hago a un lado, a veces hasta por comodidad, hay personas que baben, dicen, ¿sabes qué?, yo como nunca en mi vida he enfrentado problemas, si mi hijo ahorita tiene un problema de drogas, mejor, ¿sabes qué?, se va a solucionar solo, y lo dejo pasar, y caigo en este mecanismo totalmente de lo que es la negación, entonces vamos ahora que regresemos, a ver, ¿cómo le hacemos?, y te voy a poner ejemplos muy específicos, de cómo papás, pasamos a veces inconscientemente, o también conscientemente, esas situaciones que traemos, desde pequeños, a nuestros hijos, no te vayas, que estamos hoy lunes, aquí con este tema, tu hijo, tu espejo, volvemos. No te quedes sin los consejos, de Lucía Legorreta, para ser feliz en el hogar, la familia, y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo, la aplicación de Guadalupe Radio, registra tus datos, y disfruta de más contenidos, cada día.